Centro de Desarrollo Infantil CDI Gotitas de Miel Agasaja a los Niños Acompañado de risas, juegos, canciones, se celebró el Día Universal del Niño La coordinadora de este centro, licenciada Clara Escobar, manifestó que este acto se lo realizó con la finalidad de celebrar el Día Universal del Niño en compañía de todos Este pequeño festejo se puede realizarse en el Día del Niño Soy la coordinadora del CDI Gotitas de Miel aquí de la ciudad de Guaranda Este centro funciona gracias a la colaboración y donación de la Fundación Semillas de Vida En conjunto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies Bolívar Además, cabe recalcar que la buena alimentación ayuda a que los niños crezcan sanos, fuertes y con buen desarrollo Para Canal Municipal informó Belén Quille